Al menos seis ministros y otros funcionarios han sido destituidos o han renunciado en los dos años y medio que lleva el gobierno del presidente Luis Abinader, en su mayoría a consecuencia de escándalos en el ejercicio de sus funciones. Tal es el caso de la gobernadora de Samaná, Elsa de León, la cual fue destituida en el año 2021 por decir que celebraría la muerte de quien no se vacunara contra el COVID-19. Otro de los destituidos fue el director de INAVI, Cecilio Rodríguez, por supuestas irregularidades en licitaciones, así también Luz del Alba Jiménez, ministra de la Juventud, destituida en diciembre del 2021 por supuesta intención de beneficiar a dos empresas de un proceso de licitación. Otras figuras que fueron destituidas de su cargo pero reasignados a otros cargos de menor rango las podrá ver a continuación. He puesto de pie porque quiero presentarles ahora cuáles han sido los funcionarios del gobierno del Partido Revolucionario Moderno que en estos dos años y medio, dos años y han sido los dos años y medio, dos años y medio, dos años y medio, dos años y medio, dos años y medio. Y que han sido nombrados en una investigación que ha abierto el Ministerio Público, simplemente nombrado o algún programa de periodismo investigativo lo ha señalado también en eventuales actos de corrupción. Hasta ahora la mayoría de las personas que veremos que han pasado por el tren gubernamental, que han sido destituidos, que han renunciado, han tomado licencia, no tienen abierto un caso en la justicia. Y los que han pasado por la justicia incluso han sido descargados ante falta de pruebas. Veamos, veamos este repaso de todos estos funcionarios destituidos, renunciantes o con licencia en el tren gubernamental perremeísta. Recordemos a Elsa de León, gobernadora por Samaná, destituida en noviembre del año 2021, porque había dicho que festejaría la muerte del que no se vacunara contra el COVID-19. Ante eso se armó un revuelo y la destituyeron. Destituido Cecilio Rodríguez, director de INAVIE, destituido en noviembre de 2021 tras denuncias de irregularidades en licitaciones, no es un caso que corre en la justicia. Otra de las personas destituidas, Luz del Alba Jiménez, ministra de la Juventud, destituida en diciembre de 2021 por supuesta intención de beneficiar a dos empresas en un proceso de licitación. Tampoco hay un caso que corre en la justicia con ella. Roberto Fulcar, ministro de Educación, destituido en agosto de 2022. Adam Peguero, director del Instituto Postal Dominicano, el Imposdón, en noviembre de 2021 solicitó una licencia y luego fue removido de su cargo tras denuncias de irregularidades en las contrataciones de empresas de servicios. Tampoco corre en la justicia este señor. Mérido Torres acaba de tomar una licencia, director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. Mencionado en el expediente del caso Calamar, tomó licencia el pasado martes 4 de abril del 2023, aunque también la directora de ética del gobierno ha dicho que había recibido otras denuncias por supuestas irregularidades. O sea, no solo es por la mención en el caso Calamar, sino que hay otras preocupaciones de ciertas personas que han enviado al Departamento de Ética y que por eso fue combinado el señor a tomar una licencia. Mantiene la licencia. Ayer fue y se entrevistó con la Procuradora General de la República. Renunció José Sánchez, exdirector del Instituto Técnico Superior Comunitario. Renunció en marzo de 2021 tras denuncias de irregularidades, acoso sexual y laboral, nepotismo, aumento y justificado de nómina, uso desproporcionado y falta de transparencia de fondos públicos y duplicidad de cargos. Hasta ahora no recuerdo que haya un expediente que corre en la justicia con este señor. Juan Carlos Torres Herroviu, exgeneral director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, renunció en abril de 2021 luego de haber sido mencionado en el expediente del caso Coral. Pocos meses después se convirtió en uno de los principales implicados en este caso de Coral 5G, que involucra a militares de alto rango en supuestos actos de corrupción y de lavado de activos. Corre en la justicia, guarda prisión preventiva en Najayo. Quince Berlí Tavera, renunció a su posición como ministra de la juventud, pidió licencia y luego renunció en diciembre de 2020. La relacionaban a actos de corrupción. Nunca fueron probados ni nunca se instrumentó un expediente. Félix Aracena Vargas, exgerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, renunció a esta posición. dimitió a su cargo el 16 de marzo de este año. Se debió a un enfrentamiento interno entre el funcionario y el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, por una supuesta mala interpretación de la Ley de Seguridad Social en el alcance de sus responsabilidades. Creo que fue en el año 2022. Destituido Tomás Osuna Tapia, exgerente general de este, fue destituido. No se dieron a conocer los motivos. Luego se habló de pagos directos sin órdenes de compra e irregularidades en los contratos. Tampoco hay un expediente abierto sobre este caso en la justicia. Renunció Nelson Marte, el director general de la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana. Renunció en abril de 2022 alegando problemas de salud. Renunció Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia. En junio del año 2022 pidió una licencia laboral tras la inclusión de su hijo en el expediente acusatorio del caso Medusa. Un mes después renunció a su posición. Nenei Cabrera, director general del PROPEP, renunció en este año 2023 tras verse involucrado en un escándalo tras supuestas irregularidades en el programa Pinta tu Barrio, que fueron denunciadas en un programa de televisión, de periodismo investigativo. Nunca se ha instrumentado un caso contrario en la justicia, ni hay un expediente corriendo. Destituido Luis Dicen, director de la Lotería Nacional. Destituido tres días después de haber sido arrestado, acusado de estafar a bancas de lotería por 500 millones de pesos. Finalmente, nunca el Ministerio Público pudo probar las acusaciones que tenía contra Dicen y fue descargado de todo, de todo, de toda acusación por este caso de la Lotería en la Operación 13. Destituido Leonardo Faña, exdirector del Instituto Agrario Dominicano, el IAD. En agosto de 2021, acusado de abuso sexual por una empleada de esa institución. Un mes después fue descargado de esas imputaciones. Julio de la Cruz, exdirector general de embellecimiento de carreteras y avenidas de circunvalación. Destituido en agosto de 2021. Había sido vinculado a irregularidades, entre ellas el nombramiento de familiares y compras arbitrarias. Hasta ahora no se ha probado nada sobre este caso. Paula Adís, la expresidenta ejecutiva del Conani, fue destituida en octubre de 2021. Fue designada como viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Carmen Heredia fue ministra de Cultura en septiembre del año 2021. Pasó a ser ministra consejera en materia de políticas culturales con asiento en el Palacio Nacional. Destituido Eduard Sánchez, director de la Policía Nacional, en octubre del año 2021. Destituido Serafín Canario, exadministrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Cancelado el 28 de octubre de 2021. Plutarco Arias, exministro de Salud Pública. Destituido el 26 de febrero de 2021. Por una supuesta sobrevaluación y compra irregular de jeringuillas. Tampoco se pudo probar nada, ni hay un expediente en la justicia corriendo por este caso. Víctor Polanco, exviceministro de Interior y Policía. Destituido por decreto el 30 de noviembre de 2020. Tras rumores de su participación en una supuesta mafia en la expedición para aporte y tenencias de armas de fuego. Tampoco hay un expediente en la justicia por este caso de Víctor Polanco. Estos son los casos que hemos recordado en nuestra redacción. Un trabajo de mesa de los quizás más sonados. Puede haber otros de otro rango. Aquí están los destituidos. Están los renunciantes y los que han tenido que tomar licencia. Simple y llanamente porque han sido nombrados por un periodista o por un expediente sin que haya sido imputado. Quería hacer este recordatorio para que vayamos, vayamos teniendo cierta memoria contra el olvido. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.